El cadáver de un hombre fue abandonado en llamas sobre un camino de terracería frente al fraccionamiento Brisas del Carmen, municipio de Celaya. El hallazgo se hizo este martes después de que ciudadanos reportaran al 911 la existencia del cadáver de un hombre, mismo que se estaba quemando, sobre la calle de terracería Tierra y Libertad, casi esquina con la calle Recife, justo frente al fraccionamiento antes mencionado. Enseguida elementos de seguridad pública y bomberos acudieron al lugar del reporte, quienes confirmaron los hechos al tener a la vista a mitad de la calle antes mencionada un cadáver en llamas, por lo que enseguida procedieron a apagar el mismo. Posteriormente los uniformados realizaron el acordonamiento de la zona y dieron parte al Ministerio Público, quienes se encargaron de realizar el pertaje correspondiente y levantamiento del cadáver para practicarle la necropse de ley. Hasta el momento, este hombre continúa sin ser identificado, asimismo se desconoce la mecánica y móvil de los hechos. Es por ello que autoridades correspondientes continúan realizando las investigaciones que les permite el esclarecimiento de los hechos. Cabe mencionar que en esa zona ya son varios los cadáveres que se han localizado, entre ellos el de una mujer, e incluso el pasado 30 de marzo, fue localizado el cadáver de un hombre en las mismas condiciones, informó para Expresa TV Rosa Duarte.